La Biblioteca Nacional de España tiene un tesoro poco conocido que hoy sale a la luz, ordenado y catalogado. Se trata de una de las más importantes colecciones de obras de Giovanni Battista Piranesi, el famoso grabador y arquitecto veneciano, que vivió entre el año 1720 y 1778. Fue arquitecto no nato, del todo, no realizado del todo, aunque era su gran pasión, fue pedutista de Roma antigua, del recuerdo de la magnificencia nostálgica y melancólica de las ruinas, etc., pero también de Roma moderna, como una exaltación de la modernidad de la Roma, del nacimiento de los papas, etc. Además, fue anticuario, arqueólogo, teórico de la arquitectura, polemista con intelectuales europeos, etc. y mantuvo, además, una relación muy intensa con teóricos, historiadores, arquitectos jóvenes, franceses, británicos, y construyó una gran empresa, por decirlo así, de producción de ideas, de sueños, de imágenes, etc., y para el mercado del consumo del Grand Tour. Al final, a medio camino entre la teoría de la arquitectura, la arquitectura no construida, pero fascinante, las relaciones con los grandes intelectuales romanos y el empresario. Sus obras más conocidas fueron las Vistas de Roma, un conjunto de aguafuertes que sirvieron para ilustrar las guías que usaban aquellos primeros viajeros que recorrían Europa en busca de sus principales monumentos y centros históricos. Se dedicó, pues, para sobrevivir, etc., etc., primero a realizar Vistas de Roma, para el mercado de los viajeros del Grand Tour y que consumían constantemente recuerdos. Y él estableció una especie de competencia con los pintores de Vistas de las ciudades que visitaban los viajeros del Grand Tour, de Venecia a Roma, pasando por Nápoles, Florencia, etc. ¿Y cómo competir con ellos? De una forma muy sencilla. Era una producción prácticamente en serie industrializada para los viajeros franceses, británicos, etc., que hizo aumentar la dimensión de la representación de las Vistas de la ciudad de Roma, que fue su gran pasión. Al aumentar el trabajo sobre la plancha de cobre y las dimensiones, competía, pero a precios más baratos, por decirlo así, con Canaletto, con Veloto, con Marieschi, etc. Para comprender la forma que Piranesi tiene de mirar y de hacer representar la ciudad, hay que tener en cuenta que él vive en las décadas centrales del siglo XVIII. En esos años se está consolidando una nueva manera de representar la ciudad que bebe los principios estéticos y compositivos del vedutismo italiano. El vedutismo es una nueva manera de representar la ciudad basada en las reglas de la perspectiva y donde se busca representar fidedignamente el espacio y crear la sensación o el efecto de ilusión óptica de tridimensionalidad y de profundidad. Esos principios compositivos del vedutismo que normalmente se aplican en la pintura es lo que va a pasar al arte del grabado y fundamentalmente a la obra de Piranesi en las décadas centrales del siglo XVIII. Hay algunos ejemplares que son verdaderamente extraordinarios. A mí siempre, y además es la portada del catálogo, siempre esta imagen me ha seducido. Es el Capitolio de Roma, que siempre ha solido ser representado de manera frontal y aquí, en este caso, ha elegido una vista como a ras de la imagen, decreciendo oblicuamente y además llenando esto que es irreal, esto no aparece, aquí está la imaginación, la fantasía de Piranesi, de buscadores de ruinas, excavadores, hablando de la pasión por la arqueología en este lugar que no tiene esta presencia. Luego, después, hay unos contrastes de luces de negros por la mordida del agua fuerte que hacen que toda esta parte crezca en intensidad. Aquí están todos los colores del negro, los grises, los negros intensos, las matizaciones y la luminosidad del fondo. Un contraste potentísimo, una dramatización de la representación. Esto no es anodino, esto no es una imagen convencional. Aquí está cargando de poesía, de resonancias, de pasión por lo antiguo y luego hay otro aspecto importantísimo que es muy frecuente en muchas de sus vistas y es la colocación habitualmente debajo de una estampa, debajo de la huella, solía colocarse la didascalia, es decir, lo que es. Vista del Capitolio, va debajo de la imagen. Él incorpora esto que es para el lector de la imagen, es decir, ¿esto qué es? Es el pie de foto, ¿no? Lo coloca como una antigüedad más. De la serie de las Vedute de Roma, que es una serie compuesta por unas 135 estampas y que Piranesi realizó durante más de 40 años, lo que suele destacar es la arquitectura y la representación del espacio urbano. Pero yo quizás con lo que me quedaría es con una idea que Piranesi nos está transmitiendo constantemente y es representar la ciudad como un espacio vivo. Es un espacio vivo que se puede ver tanto en los monumentos que van expresando el paso del tiempo, sobre todo en las ruinas antiguas, o que otras se van acomodando a los nuevos usos que le dan sus moradores. Y por otro lado, es una ciudad viva en cuanto a la representación de sus gentes. Es una representación del pueblo, de las clases populares, donde encontramos todo un catálogo de tipos urbanos que aparecen desarrollando actividades cotidianas y que nos muestran ese pulso de la ciudad. Por lo tanto, las ruinas, los monumentos antiguos, se levantan como un escenario, eso sí, de una ciudad viva, en la que están sucediendo constantemente cosas. Piranesi sentía pasión por la arqueología y encontró en las ruinas de Roma el lugar ideal para investigar, reflejar el pasado y a la vez imaginarlo. Dice uno de los textos de sus grabados, copes porcares y trova, al ensuciar, se encuentra. Y él se ensució entre los restos arqueológicos para reproducir su grandeza y decadencia. Una de las obras que mejor permiten comprender el impacto que tuvo la práctica de la arqueología en Piranesi y también sus profundos conocimientos como anticuario es la colección titulada Diversas maneras de adornar las chimeneas y otras partes de los edificios. Se trata de una colección formada por 70 estampas que se publicó en el año 1769 y en la cual Piranesi parte del objeto de la chimenea como una obra de experimentación. Una obra de experimentación con aquellos motivos y adornos y ornamentos inspirados directamente en la antigüedad. Pero ya no estamos hablando de un concepto de antigüedad clásica limitado a Grecia y Roma, sino que se extiende, gracias a las campañas arqueológicas del siglo XVIII, a otras civilizaciones antiguas. Cobra, entre ellas, un especial peso lo etrusco y también lo egipcio, que empieza a incorporarse y creará en obras como esta de Piranesi y en la de otros anticuarios un enorme repertorio de motivos decorativos que van a impregnar absolutamente todos los productos en el ornamento del hogar. Esos motivos que aparecen representados en las estampas, en este caso en el formato de chimeneas, se va a extender a otro tipo de adornos. Pensemos en el diseño de mobiliario, pensemos en los entelados que cubren o que visten las paredes de los grandes palacios, también en los tapizados de los muebles, en joyería, orfebrería o, por qué no, también en el papel pintado, que también se va a popularizar a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, todos esos motivos van a constituir un catálogo de referencias de buen gusto basadas en la antigüedad y que va a llegar a prácticamente todas las capas de la sociedad según va avanzando el siglo XVIII. La tercera sección se dedica al estudio de las Antigüedades de Roma que comienzan con un proyecto que le costó un disgusto enorme de la Antiquidad Romana en cuatro volúmenes que un noble inglés, Lord Charlemont, le prometió a principios de los 50 de ofrecer la posibilidad de publicar todas las Antigüedades de Roma en cuatro volúmenes con plantas, asado, secciones, plantas de la Roma Antigua, vistas de las ruinas, etc. Había una parte analítica, sistemas de construcción, vistas de las Antigüedades de Roma, etc. Y cuando termina esa publicación en cuatro volúmenes encuadernados, maravillosamente bien, tenemos ahí ejemplares, se conservan muy pocos en el mundo de esa primera edición, Lord Charlemont dice que él dice, págame lo que me has prometido, porque financiaba el proyecto, y dijo, ¿cómo? Yo no te había prometido absolutamente nada. Esto le cocinó un disgusto enorme y escribió unas letras de justificaciones contra Lord Charlemont. Como consecuencia de este disgusto, el segundo frontispicio hace lo mismo, pero usa de la damnatio memoria y tacha el nombre de Lord Charlemont. El tercer frontispicio dice, ¿a quién se lo dedico? Al pueblo romano. Y el cuarto frontispicio, ya lo hace su hijo, ya ha muerto piranesí, dedicado al rey Gustavo III de Suecia. En el caso de la arqueología, lo que también podemos observar es la nueva concienciación que surge en el siglo XVIII en torno al término del patrimonio, tal y como lo entendemos hoy en día, como un legado colectivo que hemos de estudiar, que hemos de preservar y que hemos de legar a las generaciones venideras. Esa concienciación en torno al patrimonio hace que en algunas de sus series, como las Antigüedades de Roma, Piranesi tenga un interés en representar de forma fidedigna el estado de conservación de los propios edificios, de manera que se puede observar esa vida de los propios monumentos y de la ruina que va experimentando el paso del tiempo y donde se va diferenciando la verdad del original y las transformaciones que ha podido ir luego teniendo esos edificios o esas obras a lo largo de los años. Luego, cuarta sección, las obras polémicas. Él defendió siempre que el origen de la arquitectura no era Grecia, no procedía de la caballa primitiva, sino que procedía de la piedra y el origen era Egipto, los Etruscos y Roma, frente a la moda neogriega que se está planteando en estos años y le lleva a polemizar con Winckelmann, con Menz, con todos los eruditos europeos que defienden la primecía de la arquitectura griega como origen de la arquitectura frente a la arquitectura itálica. En el año 1745, Piranesi publica la primera versión de sus Carceri d'Invenzione, una serie de estampas sobre cárceles imposibles llenas de escaleras laberínticas y misterio. El ámbito de las cárceles, el caos, la destrucción, la ausencia de libertad, la tortura, el castigo, el sentido sin salida expresa, hay una denuncia política implícita, el castigo, las penas, y arriba de las cárceles siempre suelen ver la imagen de la ciudad, la magnificencia de la ciudad romana, es decir, la magnificencia es posible porque existe el dolor, el sufrimiento, la tortura, la esclavitud, la explotación, etcétera, etcétera. Y además consigue, con una serie de las cárceles, romper el sistema euclidiano de representación de los espacios. Son espacios siempre rotos, no hay nunca ejes compositivos, están todos alterados y multiplicados hasta el infinito del desorden. Es lo que Víctor Hugo, en el romanticismo, le llamó el cerebro negro de Piranesi, sobre el cual luego Marguerite Jornar escribió un ensayo precioso a propósito de ese cerebro negro de Piranesi. Y luego, por otra parte, los laberintos dentro de las cárceles, en espacios rotos e imposibles, llenos de pasarelas, de escaleras, etcétera, que no conducen a ningún sitio, no son la esperanza de una salida, porque conducen a un muro. No hay una puerta, no hay una ventana. Es la angustia, la ansiedad absoluta, la soledad absoluta del hombre durante su existencia. Espacios rotos, el lado oscuro, trágico, sublime, doloroso, sufriente, equimérico de la existencia. La estampa número 2, de la segunda edición de 1761, representa una escena explícita de tortura. En ella se pueden ver referencias a la violencia del emperador Nerón hacia sus enemigos, que se habían conjurado contra él en el año 65 d.C. A su lado, en la misma sala y en contraposición, vemos la reconstrucción imaginaria de Il Campo Marzio de la Antica Roma. Del caos absoluto, pasa en la sección central a el orden excesivo, el orden también absoluto. La reconstrucción del Campo Marzio de la Antigua Roma, del Campo de Marte de la Antigua Roma. Una fantasía utópica a partir de fragmentos de la forma urbis severiana, una planta de Roma epigráfica que era propiedad de la familia Farnesio, de Isabel de Farnesio y de Carlos III, y que regalaron a los museos capitolinos en 1742. Y a partir de esos testimonios, él reconstruye, con erudición, con textos y tratados, una idea del Campo Marzio de la Antigua Roma que es como una ciudad moderna, metálica. Son como las piezas de un reloj suizo, en donde los engranajes son perfectos, pero donde la vida no existe. Muchos de los grabados de la exposición ya están digitalizados en la página web de la Biblioteca Nacional. Pero algunas obras pertenecen a otras instituciones y solamente nos visitan para esta muestra. Esta era una colección prácticamente desconocida en la secta piranesiana de estudiosos de Piranesí. Incomprensiblemente, porque en el año 1976, don Enrique la Fuente Ferrari, jefe de la sección de estampas y bellas artes, justo antes de la guerra civil, publicó un inventario modélico con los medios de la época y con la bibliografía previa que se había publicado y que pasó desapercibido. De tal manera que todos los estudiosos, las exposiciones que se han referido a Piranesí, desconocían el contenido histórico de la Biblioteca Nacional, porque proceden de la Biblioteca Real, con lo cual son obras no estampadas con posterioridad en París, etc., sino estampadas por Piranesí en Roma, regaladas por parte, regalos diplomáticos, embajadores, papas, príncipes, artistas, etc., o compras directas de Carlos III y Isabel de Farnesio para la Biblioteca Real. Esto explica que el fondo de la Biblioteca Real sea uno de los más importantes que existen en el mundo y era absolutamente desconocido. Por eso hemos hecho, primero, la presentación de la importancia y los ejemplares únicos que aquí existen y, en segundo lugar, son dos catálogos en uno. Uno, el fondo razonado de todas las estampas catalogadas, inventariadas de la Biblioteca Nacional, que es la función de la Biblioteca Nacional, dar a conocer sus fondos bien catalogados, y luego 21 ensayos. Además de las 300 estampas grabadas por Piranesí, se pueden ver libros, dibujos y pinturas de diferentes autores, entre los que se incluye a Canaletto, Marieschi, Basi y a los hijos del propio artista. Francesco y Laura Piranesi. Y un pequeño epílogo de cómo continúe su trabajo de sus hijos en Francia, porque fueron todos jacobinos, etcétera, y se llevaron toda la calcografía, mil planchas de cobre, las llevaron a París, allí estuvieron hasta los años 30, que retornaron de nuevo a Roma y se hicieron estampaciones que son de peor calidad que las controladas por Piranesi en vida en la ciudad de Roma. Y luego su posible influencia en España, sobre todo a partir de su presencia en bibliotecas de nobles, biblioteca real, bibliotecas de artistas, etcétera. El método de trabajo del grabador puede estudiarse a través de las planchas o matrices en cobre que podemos ver en la exposición. Una de las aportaciones más valiosas posiblemente de la exposición es que, junto a las estampas como estas que podemos ver de la serie de las cárceles, también se ha traído una selección de los cobres, es decir, de las planchas que sirvieron para grabar directamente estas escenas. Esto es muy importante porque, para Piranesi, el cobre sobre el cual se hace el grabado es realmente la obra original. Las estampas son simplemente los resultados, son copias que luego van a circular y que luego se reproducen gracias a la estampación con la presión que se ejerce en el tórculo. En ese sentido, una de las singularidades de Piranesi es que él se ocupaba de todo el proceso creativo. Normalmente, para crear ese tipo de estampas, el autor, el artista original, lo que hacía era un dibujo, un boceto, que luego el grabador que era especializado en esa faceta pasaba al grabado. Y luego incluso podía haber un tercer profesional que era el encargado de la propia estampación, que era el que regulaba las tintas, la presión que ejerce el tórculo sobre el papel, etc. Piranesi aquí se ocupa de todo el proceso creativo y él dibuja directamente y concibe sus creaciones, en este caso fantasiosas como las cárceles, directamente sobre el cobre. Lo hace gracias a la técnica del agua fuerte, mediante la cual la lámina de cobre se cubre por un barniz sobre el cual se dibuja con una aguja y otros elementos. De manera que eso permite, como si fuera un dibujo, ir trazando las sombras, las luces, los motivos compositivos directamente sobre ese material y las partes que han quedado levantadas del barniz son luego las que van a entrar en contacto con un ácido, se va a morder el metal y ahí es donde van luego a quedarse las tintas que son las que podemos ver reflejadas posteriormente en el resultado final. Del mismo modo, junto a la técnica del agua fuerte, Piranesi también utiliza el buril y lo podemos ver muy bien en aquellas líneas que se crean surcos mucho más profundos, de manera que la tinta queda reflejada luego sobre el papel de una manera mucho más nítida y donde se logran crear luego esos contrastes de luces y sombras tan impresionantes en este tipo de series. Eso es algo que también podemos ver muy bien, no solo en el resultado final de la estampa, sino cuando vemos de cerca las propias cobres, las propias matrices, donde se puede ver la profundidad que ha dejado el surco del propio buril. La influencia de Piranesi y la sombra de la arquitectura romana que tanto le fascinó se han visto proyectadas en multitud de artistas y movimientos posteriores. La influencia de Piranesi fue enorme desde ya el mismo momento en el que él comienza a trabajar y sobre todo que tiene una continuidad podríamos decir hasta hoy día. La inmediatamente posterior a su producción fue precisamente con la fotografía, con el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX. Justo 100 años después de 1839, que es cuando oficialmente se inventa la fotografía, regresan las planchas de Piranesi a Roma. Y en ese momento la propia ciudad, las instituciones van a iniciar una campaña de fotografía de las ruinas de los principales monumentos romanos. De hecho, en esta estampa que tenemos aquí, por ejemplo, vemos que en una imagen realizada justo 100 años después que esta misma, el encuadre es exactamente el mismo e incluso el establecimiento de carros que se encuentran en la esquina de la estampa vuelve a aparecer en esta fotografía justo 100 años después. Pero además, no solo se produce en el siglo XIX, los fotógrafos, los primeros fotógrafos que van a trabajar en la creación de la mirada sobre la antigüedad, sobre la arquitectura, sino que sobre todo también nos volvemos a encontrar esa mirada piranesiana en los fotógrafos de vanguardia, en la nueva objetividad alemana, en las vanguardias como la Bauhaus, donde los encuadres, los picados, los contrapicados son la forma de mirar de Piranesi. Y de hecho, evidentemente, ellos conocían su obra, pero también se traslada al mundo del cine. Hay que mencionar los nombres tanto de Einstein, que era un coleccionista de Piranesi, como el de Orson Welles, que en algunos fotogramas de películas tan célebres como Ciudadano Kane, precisamente, va a recrear buena parte de esa vía apia con todos esos monumentos y esas piezas arqueológicas. Nosotros ahora, cuando vamos a Roma o Venecia, vamos con la cámara o vamos con el móvil, la cámara fotográfica y hacemos fotografías y, curiosamente, muchos de los encuadres que él fijó en el siglo XVIII son los que elegimos nosotros todavía inconscientemente porque se introdujo en el imaginario de la cultura europea de una manera fantástica y fijó los arquetipos de la mirada. De tal manera que nosotros vamos de forma inconsciente, aunque no hayamos visto a Piranesi, a partir de Piranesi se fija una iconografía de esas ciudades, especialmente de la ciudad de Roma que fue su gran pasión. Pero también artistas, cineastas, fotógrafos, grabadores, pero, por supuesto, también a los arquitectos. La mirada de Piranesi y su mirada sobre la arquitectura se encuentra y sigue siendo un referente para muchos arquitectos en su forma de proyectar la arquitectura contemporánea porque Piranesi lo que es fundamentalmente, además de un magnífico grabador, también su faceta arquitecto, es sobre todo un artista contemporáneo, el que va a romper el espacio, va a cambiar la forma de mirar y nos va a obligar a incluir también ese sentimiento y esa sensibilidad a través de esa mirada. La exposición podrá visitarse hasta el 22 de septiembre en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España. Aunque no nos ensuciemos las manos, como él hacía entre las ruinas romanas, podemos encontrar una belleza sobrecogedora a través de su mirada. en la Biblioteca Nacional de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!